Si, si, esperamos que ese muerto que certificaron que también iba a pasar. Es un sacado, papá. ¿Y eso por qué? Aquí hay fantasmas en esta casa. Y aquí yo, yo soy seguro que aquí hay fantasmas en esta casa, papá. Pero, pero, pero eso no puede ser, hijo. Sí, papá, hay fantasmas. No hay. ¿Y eso por qué? Uy, donde quiera que yo voy, la sirvienta de la casa me dice, aquí hay fantasmas. Ah, pues entonces, hijo. Hay que recoger nuestras cosas y no vamos. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Porque no hay sirvienta.